¡Suscríbete al canal! Y en 6.20, la música que llegó para quedarte. Radio Mundo, México. Nueve para las dos. Radio 710. La X es lo tuyo. XX, tu estación. 5.25. Estaquitas Datsun, 14 kilómetros por litro, 20 centavos por kilómetro. Nuevo Estaquitas Datsun, decididamente único en su clase. Potente, espacioso, económico y además bonito. Nuevo Estaquitas Datsun, qué chulada de camión. La X es la mera mera, 22 y serán las 8 de la mañana. Compadre, buenos días, sean felices, 22 y las 8. XERH, la tropical grande de México, en el 1500 de su radio. 20.000 watts de potencia, transmitiendo desde el corazón de la ciudad. Una estación más de organización radiofórmula. Una organización con muchos años de experiencia, actualizada al México moderno de hoy. Para servirle mejor, auténticamente tropical, trabajando para usted las 24 horas del día. Radio Voz, la reina, presentó, la hora, super estrella, con Rigo Tobar. XE Voz, Radio Voz, la reina de la música tropical, transmitiendo en 1590 kilohertz, desde la ciudad de México. La reina de la música tropical. Radio Voz, la reina de la música tropical. Radio Voz, la reina de la música tropical. Radio Voz, la reina de la música tropical. Un sonido internacional XECU Radio Las nueve de la mañana con ocho minutos X, E, S, A, J Radio consentida 1560 kilohertz 20.000 watts de potencia efectivos Una estación de la organización Radio Centro Trabajando para usted desde el Valle de México Las veinticuatro horas del día X, E, S Con el desfile interminable De los éxitos de hoy Durante las veinticuatro horas del día X, E, S, La Estación del Distrito Federal Un nuevo concepto del tiempo Siete de la mañana, veinticuatro minutos Siete deinticuatro Es hora de invertir en valores van a orar En otoño pedalea fuerte tu bicicleta Casas Radio América Las vende Plaza Universidad En agencia de Alindas Para vicio veinticuatro Horas cinco sesenta y cuatro Veintiséis a dos cero Tuxta en esquina baja Calipóra Futo seleccionado Se elabora Pascual Pascual frutas Van en su bebida Refresante Para muebles Ni hablar solo Balthazar Esquina que domina Gaminina Buenavilla Los anteojos Cambian lentes de contacto Flexibles o hidrofílicos Óptico Ares ciento diecisiete Junto notería Este sábado tarde De fuego en el hipódromo Tremenda batalla De veloces dos añeros Toda para verano Primero Estenas en bellos Honor Estenas juncos Centro Jatelite Y Tacuña Equipos modulares Rebajados veinticinco por ciento Al contado Comercial Requejo Palma Y doce Chocolate Esturín Más de cincuenta años De estar presentes En el exigente paladar Mexicano Mecánico Marcos Carrasco Garantiza riguroso control De calidad En rectificación De motor Banco mexicano Somex Tenemos un servicio serio Para que usted sonría Por su regio sabor Y deliciosa suavidad La cerveza es Corona XE Cuca proporciona La hora de observatorio Misma de Jaste Jaste Un nuevo concepto Del tiempo Siete de la mañana Veinticinco minutos Siete deinticinco Esa es la música Del mundo joven De la Pantera Para mil novecientos ochenta y seis Una vez más La Pantera Presentando la música De la década Y ahora con Poder Láser Radio Joya Noventa y tres punto siete Megahertz Radio Joya Arcón de bella música Radio Valle Valle ¿Qué tal? Muy buenos tardes Bienvenidos a Radio Variedad Y al festival de la canción Mil novecientos ochenta y tres En esta ocasión Quiero felicitar Radio Valle Valle A la familia Que disfruta del hogar Radio Centro le desea Una feliz navidad Radio Centro le desea Radio Universal XEQR Frecuencia modulada En ciento siete punto tres Megahertz Ciudad de México Una estación de la organización Radio Centro Trabajando para usted Doce once XHVST FM Globo Stereo Transmitiendo las veinticuatro horas del día En el ciento cinco de tu FM Día satélite en cobertura nacional Desde Mariano Escobedo Quinientos treinta y dos En Polanco XEW La voz de la América Latina Desde México Transmite en novecientos kilohertz Desde sus estudios En ayuntamiento cincuenta y dos En la capital de la república Esta es XEQR FM Radio Universal Trabajando las veinticuatro horas del día Desde la Ciudad de México Está donde da comienzo el cuadrante Y se inicia el mejor entretenimiento XPH Radio quinientos noventa La Pantera Transmitiendo desde la zona azul y oro Del NRM La señal que acompaña a quien vive al ritmo de la acción La Pantera Creada para ti Que eres gente en movimiento FM Globo FM Globo Estéreo Desde la Ciudad de México Esta es XR Radio Red Transmitiendo en los mil ciento diez kilohertz Con cincuenta mil watts de potencia XEX XEX Estelar FM Cento uno punto siete megahertz Una emisora de Televisa Radio Transmitiendo desde Ayuntamiento cincuenta y dos México Distrito Federal XEQR 1030 kilohertz Radio Centro Transmitiendo para usted las veinticuatro horas del día Desde la Ciudad de México XEQR La estación del puerto No sociedad anónima Corría en la Esta es XERC Radio Éxitos 790 kilohertz Primera en su tipo Una estación de la organización Radio Centro Trabajando para ti Desde la Ciudad de México Estás escuchando W Radio Noventa y seis punto nueve de FM Y novecientos AM Doscientos mil watts Tlalpan tres mil Coyoacán México Esto Es W Radio XEG La ranchera de Monterrey Transmitiendo con cien mil watts de potencia Desde Cuauhtémoc setecientos veinticinco norte Centro Monterrey, Nuevo León La ranchera de Monterrey Diez cincuenta AM Una estación de NRM Comunicaciones En la ranchera son las doce Las doce La temperatura trece grados Nombre Buena Frecuencia Noventa y dos punto nueve megahertz Potencia Cien mil watts Siglas XEQ FTV Calzada de Tlalpan número tres mil Colonia Espartaco Código postal Cero cuarenta y ocho setenta Delogación Coyoacán Aquí suena La T buena Cadena internacional Más radio Más cobertura Ochenta y tres aniversario La T grande de Monterrey XEP La T grande de Monterrey XEP La T grande de Monterrey Transmitiendo en los novecientos noventa kilohertz de amplitud modular Con cincuenta mil watts de potencia Cubriendo todo México Cubriendo todo México La T grande Totalmente radio Una emisora de Multimedios Radio La T grande de Monterrey